Iniciamos de esta manera, bienvenidos Suavecito pa' que la invites a bailar hoy Sácala a bailar, sacala a bailar Todas las Lauritas hoy presentes Iniciamos dice 24 aniversarios De Canal Sonido Casanova Todas las changuinas, todas las changuinas Vamos a bailar, dice Aquí iniciamos Suavecito, suavecito Comunicado Esto va para que la invites a bailar, vamos y caballeros ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Aplastar las nalgas Vamos a bailar hoy Iniciamos Vamos Échale sabor, dice Todas las Lauritas Goza, goza Goza, goza Échale para mis chamacos, monkey Todas las sangres o heredas Esta noche Suave como dice Y se vengan Para los chanquitos y chanquitos Esta noche presentes Hoy contigo Apocalipsis Para Uyuki, el famosísimo Leona Para Lulu Y Ana Milagrito la rompe corazones Venga para Karina, Chele y Mari Para Ivana Ana y Noshori Venga para la güera Ese títeres Para travieso goles Valenco Güero Twinkie El Big Comic Venga para el padrino Para Luen de Braga Uyuki, la coqueta Laurita Para Pedro Para Pedro Para Pedro Esta noche Chanquitos Club Hoy ya presentes Venga Aquí iniciamos Hoy Varios sonrineros Real Y chamaco Humberto Gracias por los pecos ¿Cómo dice Laurita Dice suave como el cristal Pero como el cemento Irresistido de Nueva York Laurita La organización de El momento Venga para el comandante Para el mami Para el franquito Para la chiquita Para la ferchita sonidera Ese gato Lo dice Rolly Beach La organización que No busca fama Esta noche Puro Irresistible de Nueva York Oye presentes Oye que suene Que suene Que suene Que suene Y se ven el saludo Para Lucía Liga Dester Music Para Pichas de Zamora Hasta Tlampa Guerrero Sabroso Hasta ya se va el saludo Báile a la música La cumbia de la orina Tapones Oye los tapones P-p-p-p-trucaccia Apocalipsis 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 Organización VIP Pacino Pucinos Venga para el Che con el M Francis Flores Para Mando Melvin Para Estarala De Samari Josie Emily para Vivi Venga para Shaggy Venga para Rayo Lacer Tony la Maravilla DJ Nando Vaya Tris entero Jesús Moreno Es famosísima pirata Esta noche contigo Joder Pura VIP Pura VIP Comunicen Y se va a la llanza En vestido Apoyar al Mendoz Sondero Mi pasión Ya llegamos a representar La mejor instrucción La patina VIP Y con el David Lanzito Flores Hernando Esperanza Mary Emily Para Vivi Laurita Rayo Lacer Porque te quise Tener la maravilla DJ Nando Para Jesús Si yo te quise Tener la maravilla Tanto te extraño Puro VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Puro VIP Échale guitarra La cume de la orina Esta noche 24 aniversario de Sonido Casanova Mame Báilele Báilele Échale el sabor Y se nos gusta la música Nos gusta tu sabor Por eso pide Más de los saludos Compras de su amor Venga Para Joker Company Chaguito Flux Para el fin que va dejo Tener El Güero Que corre un tramiento Su rum Para Leona Todos los pactíficos De la cumbia Y que te va a ser Pacheroqui El pactífico mayor Roja 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 ¿Cómo dice? Aquí inicia Roja Para mi chamaco Laurita Era famosísima Mari Ay corazón Báilele Báilele ¿Sabes? Iniciamos a decirlo Báilele Goza Échale el sabor Pura música Sabrosa Ajá La comer A la venta Hoy en el 24 Aniversario Sonido Casanova ¿Sabes? Arteí nomás Y caballeros De servirnos Estamos dando inicio Creo que sí Para los ustedes Hoy En este bonito programa Súper especial Creo que sí Vamos a morar Peñino Porque tengo el premio Nomás y caballeros Ya vienen por ahí Los demás colegas Amigos de trabajo Que nos acompañan Creo que sí Por ahí Que se van preparando